Hay un cuento que dice así, en un país había un héroe, un general del ejército, muy valeroso, había defendido a su patria con valentía, era muy admirado, era un héroe en vida. Y tenía un nombre raro, se llamaba Paralelepípedo, y él pensaba que era el único que se llamaba así, el general Paralelepípedo, el héroe de la nación. Y se enteró que un soldadito de tropa se llamaba como él, y lo mandó a llamar. Y le dijo, soldado, me he enterado que te llamas como yo, Paralelepípedo. Ya que te llamas como yo, espero que siempre te comportes como yo me comporto, con valentía, que no seas un cobarde. ¿Por qué? ¿Por qué les comparto este cuento? Porque nosotros somos cristianos, y cristiano viene de Cristo. Si yo me llamo cristiano, ¿cómo tengo que comportarme? ¿Cómo? Cristo. Hoy Jesús nos habla de la lámpara encendida. Jesús es la luz. La única luz que vence las tinieblas, no hay otra luz. Y nosotros, que somos cristianos, tenemos que reflejar esa luz, reflejar a Cristo. Ser lámparas encendidas. Jesús nos ha dicho en el Evangelio de hoy, que una lámpara encendida, no se tapa como una vasija, no se pone debajo de la cama. La lámpara encendida está para dar luz. Por eso, queridos hermanos, hoy el Evangelio es un llamado de atención a todos nosotros, también a los sacerdotes, para que demos testimonio de Cristo, para que seamos luz. Tenemos que ser personas coherentes. Es lo que en la vida espiritual se llama unidad de vida. Dar testimonio de Cristo en la casa, en el trabajo, en la calle, en todo lugar, en toda circunstancia, en todo tiempo. Dar testimonio de Cristo con nuestras palabras. No mentir. No murmurar. No hablar mal de nadie. Que nuestras palabras sean luz. Que nuestra mirada sea luz. Que tengamos una mirada limpia. Que nuestro comportamiento sea luz. Porque somos honestos. Porque somos solidarios. Porque tenemos paciencia. Porque no incomodamos a los demás. Porque hacemos un buen ambiente. Porque todo eso significa ser una lámpara encendida. Y también porque no permitimos que el mal avance. En la vida de San Luis Gonzaga, quien murió muy jovencito, a los 23 años, se cuenta que él estaba conversando con unos amigos y había una persona mayor, una persona de unos 70 años, que comenzó a hablar groserías e indecencias. Y San Luis Gonzaga, que no permitió que el mal avance. Y San Luis Gonzaga lo paró. Le dijo, usted está aquí haciendo daño. Usted, usted aquí está diciendo cosas malas. ¡Cállese! Hermanos, eso significa ser una lámpara encendida. Cuando yo no soy cómplice del mal, digo la verdad, corrijo con cariño, y de esa manera, ahí donde estoy, soy esa lámpara que trae luz. Porque si yo no soy una lámpara que trae luz, las tinieblas ganan terreno. Bueno, hoy en la primera lectura hemos comenzado a escuchar un libro del Antiguo Testamento. ¿Qué libro? Esdras. Es bueno meternos en el contexto histórico. Los judíos están en Babilonia. Un buen porcentaje de judíos han sido llevados a Babilonia, han estado ahí 50 años. Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y Dios suscita que el rey de Persia, Ciro, permita a los judíos regresar a Jerusalén. Bien, Dios acompaña a su pueblo. Dios no deja nunca abandonado a su pueblo. Y hoy, el pueblo de Dios es la iglesia. Y Dios derrama abundantes gracias en la iglesia, para que la iglesia dé testimonio de Cristo. Y la iglesia está conformada por todos nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que ser una lámpara encendida, porque si no somos una lámpara encendida, somos cómplices de que las tinieblas invadan el mundo, que es lo que está pasando hoy con tanta inmoralidad. Pidamos de hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a ser cristianos coherentes, cristianos que reflejan a Cristo, cristianos que tienen el buen olor de Cristo, cristianos que son lámparas encendidas. Que así sea.